¿Qué pasa, chavales? Estamos de vuelta, Son de Élite, el último programa de Son de Élite de esta temporada. Hoy en una situación especial. Estamos tanto en directo en Twitch como todos vía online. ¿Qué ha pasado? Sí. Bueno, pues es el germen, ¿no? De lo que... ¡Ja, ja! El COVID, vaya cenizo. Esto es el germen de lo que puede llegar a ser a 5 metros en el futuro. Y también un fiel reflejo de lo que es el futuro, ¿no? Aquí cada uno desde su casa. Bueno, Soto no está en su casa, ahora luego nos dirá dónde está. Pero bueno, haciendo este primer formato, a ver qué tal funciona, a ver cómo lo veis vosotros y a ver si lo disfrutáis. Como ha dicho Hugo, estamos en directo ahora mismo en la plataforma morada, pero si no, lo estaréis viendo en diferido. Y vamos a hablar. Ahora sí, Soto, dinos dónde estás y de qué vamos a hablar. Haz algo. Pues sí, una de las razones por la que nos tenemos que juntar online es que estoy en Polonia, vacaciones con la familia. Y bueno, oye, también como veníamos ya hablándolo los tres, ¿no? Del tema online y todo, pues bueno, creo que es una... Para aprovecharlo. Así que veamos a ver cómo funciona. Y como tú has dicho, que nos comenten la gente que nos vea, pues cómo lo ven, si lo ven entretenido o no. Y pues así nosotros tenemos un poquito de feedback. Vamos a hablar. A mí no me ha venido ni tan mal, ¿eh? Porque está haciendo un día de perros en Bilbao y haber tenido que ir a casa de Guba hoy hubiese sido... Una matada, la verdad. O sea que... Sí, sí. El apoyo es que se ha faltado. Ahí está. Pues vamos a hablar de ese partido, esa final que se vivió en el Cantizal, en la que salió glorioso, perdón, el conjunto vilés. Huesitos la vila. Ganó por 20 a 25 en un partido que también, por cierto, reaccionamos en directo. Y tendréis la reacción esta semana en el canal que fue un partidazo. Un partido abierto hasta el último minuto. Sí, sí. Álvaro. No, no, no. Voy yo, venga, va. Hay que hacer... Muy bien, Buba, ahí haciendo de moderador. Vamos a hacerlo así, que seguro que será mucho más cómodo y más ágil. Es que el lag en la mesa no solemos tener el lag, ¿no? Sí. Eso es. Así que Buba ejerciendo de moderador hoy es nuestra bendición. ¿Cómo lo vimos? Pues lo vimos en directo, que como bien has dicho, estará esta semana o cuando sea. Estará en el canal y lo podréis ver. Y fue una final, pues eso, en la que se respiraba que los dos conjuntos querían llegar, en el caso de la vila, de nuevo a División de Honor. Y en el caso de Ingenieros Industriales, por primera vez a la División de Honor. Era un partido en el que, si nos hubiesen preguntado por localización, por motivación, por afición, se le iba a llevar el conjunto madrileño. Ahora, aquí yo creo que pesaron los galones y creo que es algo en los que, pues los que siguen la División de Honor desde hace tiempo estarán de acuerdo conmigo en que la División de Honor, pues, requiere experiencia y la vila la tiene. De hecho, esta temporada, ¿no?, la anterior, en la 21-22, no, 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 perdón, la 22-23, la vila militó en División de Honor. Y, bueno, aquí creo que vuelvo a repetir que los galones fueron clave y la vila, pues, solventó un partido, eso sí, no exento de dificultades, que el conjunto madrileño, como bien hemos dicho también en otras ocasiones, era un gran escollo. Y le va a plantear un partido muy difícil al FC Barcelona, pienso. Toto, tú has visto el partido completo, no lo has podido ver, has tenido un fin de atajetreado. Expléntanos, ¿qué te pareció? Lo intenté ver con vuestro directo, pero me ha fatal la conexión y, bueno, pues lo tenía ahí medio visto, estaba comiendo también, entonces lo tuve ahí un poquito aparta y traté de verlo, pero me lo he visto en repetido. Y, pues, de acuerdo con lo que dice Álvaro, ¿no?, que se notaba que la vila, pues, ya tiene partidos, ¿no?, tiene más experiencia en quizá este tipo de partidos. Y, bueno, por eso acabó ganando, pero yo vi a un industriales casi superior en juego. Sí que es verdad que igual luego a la hora de tener que llegar a decidir, ¿no?, conseguir puntos, pues, estuvo un poco errado. Wayne falló un par de drops, que igual, pues, suele andar más acertado. Pero, pues, bueno, al final, por ese tipo de razones, que al final ganó de cinco puntos. Si llega a meter esos dos, pues, quién sabe lo que hubiese pasado, ¿no? Pero, bueno, un partido súper ajustado, súper ajustado. Le vi muy bien a ambos en defensa, porque apenas rompieron la línea ninguno de los dos. Y me gustó mucho el partido, la verdad. Y también comentaba al árbitro, yo le vi bastante bien. Hubo un par de errores que tuvo, pero tanto para un equipo como para el otro. Por lo tanto, buen partido para ver. Yo disfruté muchísimo el partido. Sí que es verdad que notaba a industriales con un exceso de ganas de ensayar para ser una final. No hace falta ensayar tanto, en mi opinión. Cuando tenía un golpe a cinco metros justo, se lo comentaba Álvaro. Digo, es que es a palos. Es que aquí es a palos porque, de hecho, hemos visto incluso a Ordicia durante la fase regular en División de Honor, lutar muchísimo a palos porque, es que lo decimos siempre, pero Polar más tres. Increíble la forma de abrir la botella de Álvaro. Quería que se viese. Ahí uno y aquí el otro. Ahí está. O Ford más tres también. O Ford más tres. Ya lo que es que hay cualquier. Ahí, lo que yo comentaba, que en muchas ocasiones, Indus, tuve esas ganas de ir para adelante, que también nos mola, nos mola. Pero sí que es verdad que cuando te estás jugando una plaza de División de Honor, seis puntos podían haber sacado clarísimos, que es el golpe a cinco, que comentamos en el directo, y el golpe en veintidós, que también se saca rápido el nueve, que avanza un montón de metros, pero finalmente ensayo taponado. Bueno, al final no materializas puntos de situaciones en las que en una final es mejor irte con puntos que irte de vacío. Un partido que, por cierto, empezaba la vila metiendo un poco más de ritmo y vimos a un pilier correr. ¿Esto qué es? Típico. Bueno, el try fue... El try de la semana, ¿no? O sea, no hay mucho para elegir, pero... Bueno, el 15, el último try de la vila, uf, también es bueno, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta el try del pilier, habiendo corrido 30 a 35 metros, con ese amarito, con ese dummy, cuidado, cuidado. Yo conocí a un chaval que le llamaban el Cometa Halley porque era pilier y hacía steps, y era algo que no se había visto en 75 años. Pues esto más o menos es igual, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es una anomalía y algo digno de aplaudir y de elogiar, por supuesto. Bueno, voy a dar paso, chicos, a la entrevista para que nos cuente más sobre el partido, y luego, después de esa entrevista, pues daremos nuestra opinión de qué ha sido el grupo élite y qué esperamos tanto del partido en Barcelona, bueno, no en Barcelona, pero contra el Barça de Indus, y qué podemos esperar de la vila en División de Honor. Así que pasamos con la entrevista. Bueno, pues ya estamos con Jaime. Jaime, bienvenido a 5 metros, bienvenido a Sonde Elite. Último programa y el más especial. Sí, sí, muchas gracias. Encantado de estar aquí. La semana pasada hablamos con Paco por la importante victoria ante el Rugby Club Valencia, y esta semana teníais una semana de trabajo duro. ¿Cómo fue la semana previa a este partido? Bueno, pues como teníamos dos semanas, una de descanso y la del partido propio antes del partido, pues bueno, pues fue un poco de menos a más lo que esperábamos, como hemos trabajado durante todo el año. Empezamos un poco mejorando el tema físico, que queríamos llegar a mejor nivel posible para el partido, y bueno, y a nivel táctico pues variamos poco de lo que habíamos hecho durante el año. Bueno, como hemos hablado antes un poquito, jugador de la casa entre... bueno, de la casa, cuatro años ya en la vila, sub-20. ¿Qué proyección le ves al equipo? ¿Qué objetivos personales tienes y qué objetivos colectivos ves? Bueno, pues a nivel personal principalmente yo he seguido creciendo. Yo soy una persona que le gusta mucho aprender, y este año además con los compañeros, como había mucho veterano, mucha gente con muchas batallas, como decimos nosotros, pues la verdad es que sobre todo aprender y mejorar a nivel de rugby, que me falta un montonazo. Y luego pues a nivel de equipo seguir creciendo, hemos creado muy buen grupo en muy poco tiempo, que ha sido sorprendente para todo el mundo, incluso gente de la directiva y de la casa, pero sobre todo seguir creciendo como grupo y en rugby. Perfecto, hay buenos objetivos además para los apasionados de este deporte. ¿Cómo llegas tú a la vila y cómo te recibe el grupo? ¿Cómo son tus primeros pasos en este club? Bueno, pues a ver, nosotros, yo y los otros chavales veníamos de las categorías inferiores, la verdad que buenas temporadas anteriores, pero sí que es verdad que llegas un poco con los nervios de a ver cómo va a ser el equipo senior y tal, y luego cuando empiezas a entrenar y todo eso, te das cuenta de que es verdad que es un nivel de exigencia, un punto bastante más grande que en las categorías inferiores, pero la verdad que tuvimos mucha suerte, nos acogieron súper bien, además nos metieron en el proyecto desde el principio, nos sentimos incluidos tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Entonces todo súper bien. Pues me alegro un montón. Ahora vamos a pasar un poco a hablar de lo que fue el partido en el Cantizal. Lo primero que tenemos que hablar, algo que hemos denunciado nosotros públicamente, ha sido los cánticos en el Cantizal y demás. Me has contado que hubo un ambiente espectacular. ¿Era lo que esperabais? ¿Más de lo que esperabais? ¿Mucha gente de la vila? ¿Poca gente de la vila? A ver, la verdad que tuvimos mucha suerte, porque la afición vino mucha gente que, como te he comentado antes, me sorprendió incluso a mí cuando salimos a calentar, la cantidad de aficionados de la vila que habían subido a Cantizal. Pero sí que es verdad que luego durante el partido al final las emociones están a flor de piel, por las dos partes, y sí que es verdad que eso que comentáis vosotros muchas veces, pues hay aficionados que se lo toman incluso un poquito de más a lo personal. Y eso sí que a veces te saca un poco del partido, sobre todo a los jugadores, y claro, es un poco complicado. Pero bueno, al final, uno de los trabajos que pusimos estas últimas semanas era estar centrados en nuestro partido. Ser cabeza fría y jugar al rugby, que es lo que nosotros presentamos. Bueno, llegaba un partido durísimo, quizá como se esperaba, porque es que, ¿qué podíamos esperar de Indus? Lo iba a dar todo y encima en su casa. ¿Cómo planteaba el equipo el partido? ¿Y crees tú que salieron las cosas como queríais? ¿O fue un poco más frío todo de lo que pensabais? Bueno, a ver, el principal objetivo, como te he dicho, era mantener cabeza fría y no salirnos nunca de nuestro juego. Creo que lo hemos mantenido durante toda la temporada. Nunca intentar cosas así mucho más que se salgan de nuestro juego. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de las formaciones fijas era una cosa que queríamos dejar muy cerrado. El tema de los lines y el tema de la melee, porque sabíamos que ahí iban a ser fuertes. Tenían gente grande y tenían gente potente. Entonces, ese es uno de los principales objetivos. Pero más allá de eso, no hemos variado nada más que para otro partido. Os centrasteis en jugar para vosotros, jugar de vuestra forma, y la verdad es que os dio resultado. Una primera parte en la que se os notó cómodos. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Bueno, a ver, sí que es verdad que en la primera parte las cosas salieron más o menos como esperábamos, como teníamos planeado. Pero sí que es verdad que hacia el final de la primera parte ellos empiezan a apretar también. Nosotros nos acomodamos. Y capaz que por eso se llega al empate tan ajustado que en la primera parte también. Las dos expulsiones, justo antes de que se pitara la mitad de tiempo, nos afectan. Pero aún así yo creo que lo aguantamos bastante bien. Yo creo que fue una primera parte, de hecho la reaccionamos en directo en Twitch, y creo que fue una primera parte, le dije a Álvaro, lo que nos merecemos. Una final 10 a 10, disfrutar aquí hasta el último minuto del partido. Y yo creo que fue un poco esa la esencia. El partido vivo hasta el final quizá un poco errático en la toma de decisiones para mí de ustedes, pero vosotros planteando muy bien el juego y luego el ensayo que llega a la segunda parte es precioso con esa patada cruzada. ¿Cómo se toma el equipo llegar a esos minutos del partido vivo? O sea, ¿cuál era realmente lo que se habla en el vestuario y decir oye, tenemos que hacer esto para sacar el partido adelante? ¿Cuál era el mensaje? Bueno, la verdad que la actitud en el vestuario me sorprendió, por parte de todos, desde el entrenador hasta el último de los jugadores. Siempre en otros partidos sí que había habido tensión, a lo mejor algún grito, porque estaban muy nerviosos. Pero sí que es verdad que fue mucha calma. De decir, hey, estamos 0-0. Empezamos otra vez a jugar de nuevo, es verdad, que hacía un calor terrible, estábamos cansados, pero había que volver a hacer nuestro juego, centrarnos, caminito y seguir para adelante, como siempre. O sea, que fue tanto el planteamiento desde el principio, prepartido, como al final fue centraros en vosotros mismos y funcionó. Un conjunto de la vila que viene haciendo las cosas muy bien y el rugby os ha llevado a ese ascenso. Cuéntanos algo de la celebración, algo que la gente no sepa, que se haya celebrado. Bueno, a ver, ya la mayor parte de la celebración se vio allí en el campo, los vídeos que hemos publicado los jugadores, tanto el club. Y luego sí que es verdad que nos dio poco tiempo a celebrar el propio domingo. Sí que es verdad que en el autobús, fiesta, música, todo lo que se podía y nos dejaban. Con el cinturón por esto todos, claro. Sí, sí, por supuesto, y todo el mundo sentado en su asiento. Pero la verdad que con mucha alegría. Siempre ha sido un equipo muy alegre. Después de, tras cada victoria, incluso tras alguna derrota, siempre ha sido un equipo que ha tirado para adelante, siempre ha sacado buena cara al final y siempre se disfruta mucho. Y con este gran grupo, mucho más. ¿Qué objetivos crees que tenéis para la temporada que viene? ¿Se va a mantener mucho bloque de jugadores? ¿Crees que sí? Porque al final estamos hablando sobre el papel. Estamos ahora mismo en mayo, quedan muchísimos meses para que empiece la temporada. Pero bueno, entiendo que tú, personalmente, y la gente joven del club, te va a quedar para tirar del carro. Pero ¿cómo ves al grupo? Bueno, a ver, el grupo sí que es verdad que hablando con algunos compañeros y tal, la verdad que la mayoría tienen idea de quedarse en el club y seguir trabajando para él. Pero sí que es verdad que hay otros que marchan ya. También hay gente mayor en el club. Bueno, mayor para lo que es el deporte a este nivel. Pero sí que es verdad que la mayoría yo creo que van a continuar y tienen ganas de seguir con el proyecto. Habrá que ver el proyecto que proponemos y que nos proponen. Pero vamos, yo creo que la idea general es tirar para adelante y seguir aportando al club. Ahí está. El año que viene, además, tendréis un equipo M23. Supongo que la gente joven también cogeréis minutos ahí. Pero supongo que tu objetivo será claro, debutar primero, debutar en DH y luego tener partidos, ¿no? Sí, a ver, sería un sueño. Ya lo ha sido este año. Yo, esta misma final que se ha jugado este año, yo hace dos años estaba allí en el pantano viéndola desde la grada. O sea, que ya es un sueño todo lo que venga, todo lo que vino desde el primer debut aquí en DHB. O sea, yo creo que sería una sensación increíble. Pero vamos, el sub-23 también, categoría nacional. Al final es como una DH, pero a nivel reducido. O sea, que yo para mí, todo lo que venga… Positivo, ¿no? Sí. Luego llevamos ya como diez minutillos, así que te voy a dejar un espacio para que tú si quieres decir algo, para la gente de la Vila, agradecer a la gente que os ha ido a ver, lo que sea. Es tu momento. Yo, desde luego, tengo que agradecer a todos los que nos han apoyado de la Vila. Hay una persona que se llama Óscar que nos comenta un montón en los vídeos. Hay mucha gente que nos comenta los vídeos de la Vila. Así que yo lo primero que os tengo que agradecer, y ahora escuchamos a Jaime. Pues nada, pues solo agradecer enormemente a toda la afición, a toda la gente que siempre nos apoya. Pase lo que pase, sí que es verdad que esta temporada ha sido bastante buena para lo que se esperaba. Pero nada, que sigan apoyando y confiando en el proyecto, que la Vila sigue nunca muerto, que sigue viva y que tira para adelante. Y que esto acaba de empezar otra vez. Muchas gracias, Jaime, por esta participación en Son de Élite y en A 5 metros. Siempre estamos agradecidos a todos esos que colaboran. Y además que nos ha felicitado por nuestro trabajo. A vosotros dos también, que no os lo he dicho, pero nos felicitó antes. Así que ahora vamos a pasar a hablar de la última bala para Industriales Las Rozas, que tendrá en un campo neutro, que aún no sabemos. Pero lo que sí sabemos es la fecha. Entre el 25 y el 26 de mayo tendremos este partido de la promoción de ascenso y descenso del FC Barcelona ante Industriales Las Rozas. Álvaro, ¿qué menos puedes contar de ese partido? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas? Pues a ver, ¿qué podemos esperar? Yo creo que son fáciles de adivinar las claves. Industriales yo creo que partirán con la misma, o incluso más hambre, con la que partió en el partido contra la Vila. Uy, he dicho muchas veces partir. En fin, me habéis entendido. Pienso que... Los partidos de la jornada pasada, claro. Pienso que Industriales va a salir con mucha hambre, pero aún así nunca hay que subestimar al FC Barcelona. Primero porque casi, es verdad que la temporada no ha sido la mejor, pero casi que se ha colado en esa promoción de rebote. Por una serie de... Entonces es un equipo que quizá el destino, no somos nadie, no somos aquí oráculos para definir cuál es el destino de cada equipo, pero no era donde se veía el equipo a final de temporada, peleando por una plaza en División de Honor. Entonces, seguramente irán a fijar esa plaza, a intentar permanecer un año más en División de Honor. Es un equipo que cuenta con un gran número de jugadores que están a nivel profesional, que se dedican al rugby. Y bueno, en el caso de que el club no mantuviese la plaza, pues tendría que pelear duro en la División de Honor para mantener a gente como Felipe Alegría, máximo ensayador de la División de Honor, Gerson Ortiz, Bastien Yegú, que también ha hecho una temporada más que decente, Pablo Pérez, una de las grandes promesas del rugby nacional. Y por todos esos factores pienso que el FC Barcelona va a mantenerse un año más en la División de Honor, principalmente porque cuenta con nombres más consolidados y quizá con mayor trayectoria en el rugby nacional e internacional. Industriales, pues precisamente por lo mismo que ha pecado contra la Vila, por falta de experiencia. Aún así, pues bueno, la épica siempre nos gusta y que un equipo disfrute de su primera temporada en División de Honor sería algo de lo que seríamos testigos y sería bonito de contar, eso por supuesto. Yo, bueno, añadiendo un poquito a lo de Álvaro, porque voy bastante en su línea, creo que además, yendo un poco a favor del Barça, el Industriales viene ya de tres partidos duros que tienen un par de lesiones, las rojas no sé cuántos partidos les habrán caído, son jugadores que ya no tienen que, a priori, eran titulares, también eso les va a pasar factura y por lo tanto, pues bueno, el Barça, como dice Álvaro, yo también creo que es un equipo que su objetivo inicial a principio de temporada no era el estar en los puestos de abajo, que incluso sería estar en el grupo A, entonces supongo que mantendrán también los fichajes de todos esos jugadores principales del equipo y bueno, no va a ser fácil el partido para el Barça, yo creo, porque Industriales ya hemos visto que es un partido, un equipo duro y bueno, pero me encantó por el Barça. Bueno, yo para meter un último matiz, quizá algo que has comentado tú un poco por encima, pero que el Barça lleva tres semanas, cuatro de pretemporada, entre muchas comillas, de pretemporada, o sea, cinco semanas para poder preparar un partido frente a un equipo que jugó ese partido durísimo físicamente contra el Liceo, la vila durísimo y también para equilibrar un poco la balanza y que no todo sea negativo para Indus porque no lo es, es a un partido, son 80 minutos. En 80 minutos no es como el año pasado, que primero jugabas en el campo del equipo de División de Norvés y luego en el tuyo, eso quizá daba más ventaja y además el año pasado se vio un resultado, el primero de 90 a 0 o 90 a 7, que le metió Pozzuolo a Independiente en el campo de San Román. ¿Pensáis que veremos algo así o pensáis que vamos a ver un partido bastante más apretado que el año pasado? Yo pienso que va a ser mucho más apretado, yo confío en que los dos equipos sí que van a salir al final, hay un componente psicológico que tiene Industriales que igual el Barça no está al 100% mentalizado, no lo sé, no estoy en el grupo, no conozco personalmente a casi nadie del FC Barcelona, no sé en qué situación se hallan, pero el hecho de que Industriales vuelva a estar ahí, vuelva a estar tan cerca de subir a División de Honor, lo esté rascando, que haya tenido una, otra, otra oportunidad, es la última bala y al final ese componente puede llegar a ser diferencial y es lo que has dicho tú, no es un partido, son 80 minutos, aquí puede pasar cualquier cosa, el propio Industriales es un equipo que nos ha demostrado que eso puede pasar en este grupo élite, esta temporada, no nos tenemos que ir muy atrás, el partido del Liceo directamente, 13 jugadores, que sí, que hay mucha polémica, que rodea el partido, pero ahí está la épica, consiguieron remontar, entonces pues pienso que van a plantar cara y desde luego no vamos a ver, o es mi más sincera opinión, no desearía ver un resultado abultado en el mercado, me gustaría que estuviese apretado, como a cualquiera, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Álvaro, creo que no le va a ser fácil al Barça, pero lo va a ganar yo creo, pero no por mucho, yo creo que también Independiente el año pasado su objetivo no era subir, viviendo el tema económico yo creo que igual se les veía venir esa avalancha y dijeron pues mira, que sea lo que tenga que ser. Sí, es verdad que acabó un poco trambólica la temporada para Cormoran, Rugby Club, y nada, vamos a pasar ahora a dar nuestro... A repasar. A pasar a repasar nuestra ligera opinión, un poquito de lo que nos podemos esperar, porque esto es tirarnos un triple, pero vamos, espectacular, de lo que podemos esperar de la vila en División de Honor, que lo primero que creo que es evidente y que pensamos un poco los tres es que no vamos a ver a los mismos 23 jugadores, pero cuéntanos Álvaro, ¿qué puede pasar? Pues voy a intentar no enrollarme mucho, que antes sí lo he hecho, así que voy a intentar ser breve y conciso. Pienso que la vila es un equipo que tiene un motor económico detrás muy importante, lo ha tenido muchas temporadas, es verdad, es algo que es innegable, lo cual le ha favorecido mucho a que el equipo no solo haya estado muchas temporadas en División de Honor, sino que además incluso se llegase a alzar con el título en la temporada 2010-2011, si no me equivoco, y disputarla en Blink Cup y demás. Entonces pienso que este músculo va a hacer que el equipo se refuerce y que intente plantear una temporada más seria que la última que militó en División de Honor, porque aquello fue algo de lo que muchos nos tirábamos del pelo, era algo que nos ponía muy nerviosos ver resultados tan abultados, algo que no nos gusta ver, y a ver si en esta ocasión, con ese impulso económico, nos consiguen plantear una mejor temporada y pelear, ya no por el grupo A, pero por una temporada más tranquila, digamos. Sí, yo voy un poco por ahí también. Creo que es que va a cambiar mucho el equipo, a mi parecer. Yo en el equipo vi gente mayor para ya tener un rendimiento deportivo alto, al menos, porque si vas a subir para simplemente intentar no quedar en la última plaza, va a ser duro mantener un equipo de 30 personas. Encima estando en Alicante, que vas a necesitar de mucho viaje, no es fácil, incluso Paco nos lo dijo, que es que de allí hay muy pocos, encima el campo no está cerca de la vila, del centro como tal. Entonces yo lo veo un poco complicado, a no ser que tengan, como dice Álvaro, un buen inversor que puedan meter dinero, que traiga una gente buena, con ganas de hacer crecer el club, no simplemente en el campo, sino también un poco estar una mano en lo extra deportivo, un poco en temas de fuera de lo que sería con los niños, el tema de captaciones y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, habrá que ver cómo sucede. Bueno, para lo último, la verdad es que mi opinión va a ser bastante parecida a la vuestra, así que con lo que habéis dicho vosotros creo que es más que suficiente. Para lo último, ¿qué os ha parecido este programa de Sonde Elite? Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a la gente y recordar que tenemos un botón, que os podéis suscribir por 4,99, 3,99, nos podéis mandar un poco de dinero para seguir hostetando este tipo de programas y para hacer quizá en el futuro algo mejor. Eso, vuestra opinión, ¿qué os ha parecido Sonde Elite? Empezamos siendo Mancilla, Soto y un servidor y al final hemos acabado igual los de siempre, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué os parece? ¿Qué visión de futuro tenemos con esto? Que no lo hemos hablado antes, ¿eh? O sea, esto es riguroso directo. No quiero que suene a, tampoco que nos las damos de flipados, pero creo que el programa Sonde Elite, al igual que el contenido que se hacen a 5 metros en general, era algo que hacía falta para el rugby nacional. Pienso, más que nada, por la cercanía y por lo accesible, y pienso que Sonde Elite, pues aparte de generarnos algún que otro disgusto, pues ha hecho bastante, bastante por acercar la división de Norbe, en concreto al grupo Elite, a aquellos aficionados que no la tenían tan presente. Así que es un espacio, creo que bonito. Tiene sus detractores, evidentemente, pero bueno, que ellos mismos también le dan la salsa al programa. Y sin ellos, pues no hubiésemos tenido la calentada que me pegué en el último, por ejemplo. Así que esas cosas también ayudan. Por la que te felicitaron bastante en Valencia, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, lo hicieron, y sí, 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 sí. Y ojo que en el partido de la Vila limitaron un poquito el campo, ¿eh? Sí, sí. Y yo te digo que eso no... Sí, sí, de hecho, me lo dijo el señor colegiado, X, me dijo, el club hizo todo lo posible para que estuvieran lejos de los jugadores. Escuchaba alguna M palabra, que no se puede decir en Twitch, por cierto, alguna que otra cosa, pero, oye, el club puso medidas. De eso, si hemos sido nosotros los que hemos provocado eso, o sea, es espectacular. A que luego digan, ¿eh? O sea, no me las he dado de flipados. Estamos viendo los resultados. Ahí está, Soto. Cuéntanos. Bueno, me ha echado unas pequeñas flores porque por parte de yo que he entrado en a cinco metros no fue el insistiros un poquito de hacer un programa no extra y también quitaros un poco de trabajo y decir, venga, pues vamos a intentar cubrir un poco, además de la división de honor, pues un poquito de división de honor B y tal. Y, bueno, creo que ha estado bien, pues para lo que dices tú, ¿no? Un poco te saca esas casillas de que ya había en a cinco metros, que era prácticamente de edición de honor, selección española. Y, bueno... Pero nos has quitado más trabajo, nos has dado más. Literal, ¿eh? Sí, al final, al final sí. Al final sí. Y, bueno, pero a mí me ha gustado porque creo que hemos sumado un poquito más a comunidad o al menos la gente ha florecido un poquillo más y nos está queriendo también aportar ya que les entras un poquito en su terreno, ¿no? Porque hoy está diciendo, pues abarca a un público y, bueno, creo que está yendo bien. Pero, bueno, habrá que ver a él que nos dicen si les ha gustado o no y que podamos seguir. Sería bonito. También agradecer a todo el mundo por los comentarios de apoyo que nos dan. Felicitar esta semana al Valencia Rugby Club. Creo que ha sido campeón de España también del grupo M14. Car Sevilla también. Últimamente, desde que nos hemos metido con categorías inferiores, división de Norvés, ya nos hablan todo el mundo. Oye, ¿puedes hablar de... Sí, sí. Por favor, del rugby inclusivo de la cárcel de mi barrio? Y yo, pues, ya. Está un poco complicado, ¿no? Informarnos absolutamente de todas las categorías. Ahora otro Soto y lo haremos. Eso es. Ya está. Hay que intentar. La verdad es que nosotros nos intentamos informar al máximo posible, pero, joder, es que no nos da. O sea, es imposible. Yo me dices, no, dime un jugador de la regional andaluza. Joder, pues, si le conozco, me lo sé, pero si no, ¿qué te parece el pilier izquierdo de la M18? Pues me parece que... Enhorabuena por seguir jugando. O sea, hay cosas que... Pues nada, chicos, vamos a cerrar el programa. Si queréis decir algo más, añadir algo más, cerramos el programa con lo que queráis, recordando sobre todo que se suscriban y que comenten y lo que queráis. Bueno, yo he llevado mucho tiempo ya queriéndolo hacer esto. Yo voy a despedir el programa cantando una canción. No es broma, es broma. No, no, no. A pesar de que ibas a hacer, ¿eh? Uno y dos. Y un, dos, tres. ¿Sabes qué pasa? Dos, tres, sí. Baru, baria, baria, río, que me manda a Lucía que es la mejor. Ya está. Así que... Agur. Eso, chavales. Bueno, yo sí quería añadir que eso, que sigan comentando, que nos ayuden y que nos sigáis hablando intentando hacer crecer el rugby, aunque no podamos abarcarlo, pues bueno, nosotros también ir sabiendo un poco hacia dónde tenemos que tirar, por dónde podemos ir creciendo. Que no podemos tirar de repente hacia la M14, pero bueno, que nos habléis y que intentemos fijarnos y saber un poquito de ello, pues siempre viene bien. Así que... All my love y seguir apoyándonos. Y un poquito de dinerico. Agur. Ja, ja, ja. No, 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 no.